Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A nos ofrezcamos, Señor, Dios nuestro, Padre, 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 Señor, Dios, mi amor. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escuchamos, escuchamos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor, sobre el Espíritu Santo, sobre tu Señor, sobre tu Señor, Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de tu Padre, amén, amén. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video